La automatización de los hogares por medio del internet es una tecnología de punta que por supuesto investigan alumnos y docentes de nuestra universidad. Acompáñame a ver de qué se trata. Yo les voy a presentar el proyecto de esta casa domótica que es parte de la currícula de aquí, del Postgrado de Ingeniería y Tecnología Aplicada. En este caso, una casa domótica es una casa que conlleva inteligencia por medio de sensores, por medio de actuadores y por medio de redes celulares, por ejemplo, de Wi-Fi. Se pueden accionar o mandar señales a tu celular o controlar cosas dentro de la casa. Por ejemplo, esta casa cuenta con sensor de presencia en la entrada. Al momento de que detecta que alguien llegó a la entrada, se prende esta pequeña luz que se mantiene mientras está la persona aquí en la entrada durante un tiempo. También cuenta con apertura auto y cerradora automática de la puerta por medio de una aplicación que también se hizo aquí. Por ejemplo, al momento de abrir la puerta la puedes abrir y las ventajas de esto es que, por ejemplo, si sales de tu casa y olvidaste poner la cerradura, lo puedes hacer desde tu celular. Aquí, por ejemplo, abrir y cerrar la puerta. También tenemos un encendito y apagado automático de las luces. Por ejemplo, ahí se enciende la luz de la sala, ahí se enciende la luz de la cocina. Por medio de la misma aplicación también, si se vuelven a apagar. Tenemos también sensores que nos ayudan como señales de alarma. En este caso tenemos alarmas para fugas de gas y alarmas para incendios. Aquí, por ejemplo, les voy a demostrar lo que pasa cuando detecta una fuga de gas. Detecta la fuga de gas, emite una fuga, una alarma sonora y una alarma visual también. En este caso también cuenta con encendido y apagado automático de luces exteriores. Pero, pues, en general es lo que se está desarrollando aquí. Se pueden incluir más sensores, más cosas. O, por ejemplo, que las alarmas, también se tienen que las alarmas, por ejemplo, la de gas y la de incendios, se mandan a tu celular para en caso de que no estés en tu casa, pues estés enterado. Y así puedes llamar a un servicio de emergencias. O incluso esa alarma se puede llevar hasta el servicio de emergencias directamente para poder tener la seguridad de que tu casa va a estar resguardada. Esto solo es una parte de la currícula que se muestra aquí en el posgrado. Sin embargo, existen distintos tipos de proyectos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en otros proyectos que tienen más que ver con telecomunicaciones, con geolocalización. Y sí, pues, puede entrar a este posgrado cualquier persona que venga de cualquier ingeniería que le interese en el desarrollo de proyectos de innovación. Aquí lo importante es que estemos innovando continuamente para poder tener un mejor futuro.